Desde el PSOE de Alcázar muestran su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones y especialmente tras el dato conocido recientemente de lo que consideran una subida irrisoria del 0,25% de las pensiones este año frente a la subida de un 1,2% del IPC, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo en los jubilados de nuestro país. Además critican que el PP haya hecho un llamamiento a los ciudadanos para invertir en planes de pensiones privados. Así está claro. Primero lo que hicieron fue vaciar la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones que fue creada por el Partido Socialista en el poder. Y lo segundo nos dicen que tenemos que empezar ya a ahorrar los jóvenes para nuestra jubilación. Yo creo que el Partido Popular lo que quiere es privatizar puramente las pensiones. Frente a esa posición del Partido Popular dicen los socialistas que ellos han sido los únicos en trabajar por un sistema público de pensiones, creando en sus gobiernos el pacto de pensiones en 1992 y el fondo de reserva defendiendo tres pilares. Pensiones justas que suban de acuerdo con la subida del IPC y que las aportaciones de los trabajadores a la seguridad social tengan una respuesta el día de mañana, que sean públicas, defendidas por el Estado como un derecho que son y en tercer lugar que sean unas pensiones sostenibles, que es lo más importante en estos momentos debido al envejecimiento de la población. El día de mañana cuando empiecen a jubilarse las personas que nacieron en el baby boom, por allí por los años principios de los 60, a finales de los 50, entonces tendremos un problema de sostenibilidad de las pensiones. Y frente a eso hay que tomar decisiones ya, no dentro de 10 años, cuando ya nos demos de bruces contra el problema, sino ya. Anunciaba también el secretario de Comunicación del PSOE alcazareño la celebración de asambleas abiertas que han tenido lugar ya en las capitales de provincia de la región y que esta semana llegan a Alcázar de San Juan con la participación de Adriana Lastra, número 3 del PSOE en España. Un debate enriquecedor, un debate, vuelvo a decir, no es un mitin, esto es importante, ¿por qué? Porque queremos que participe todo el mundo, queremos que todo el que tenga algo que aportar que le aporte el próximo jueves, que será recogido y será estudiado y será aconsejado y todas las dudas serán saldadas. La Asamblea Abierta tendrá lugar este jueves 15 de febrero en el Centro Cívico a partir de las 7 de la tarde para escuchar, proponer y aconsejar sobre una futura reforma del sistema público de pensiones.